Hoy toca el unboxing y primeras impresiones de estos pedazos de auriculares Bluetooth 5.0 con un chip especial de sonido Qualcomm. Por cierto, quedaros que al final del vídeo os doy un código descuento para comprarlo en Amazon. Bowmaker es una empresa fundada en 2015 centrada en el campo del entretenimiento audiovisual. Establece un ecosistema de entretenimiento en hogar a nivel de teatro o incluso de producciones audiovisuales de altísima calidad. Tiene varios productos como son barras de sonido, proyectores Full HD de una calidad impresionante y estos auriculares Bowmaker SIFI Bluetooth 5.0 que vamos a ver a continuación de forma detallada. Empezaremos con lo que es el unboxing con la cajita y en la parte frontal pone True Wireless Airbus y lo que es el modelo SIFI. Arriba Bowmaker, en la parte izquierda bajo consumo, que es cómodo para el oído, protección IPX7 y ligero peso. En la parte trasera nos encontraremos unas características como podrían ser el tipo de Bluetooth 5.0, los diferentes perfiles, la distancia de trabajo, lo veréis al final del vídeo. En el otro lateral de la caja, sonido de alta calidad, dura más de 24 horas, asistente de voz y 14 diferentes tipos de adaptadores para el oído. Al abrir la caja lo primero que nos encontramos es un manual de usuario muy completo e incluye un perfecto castellano. Muy bien por los chicos de Bowmaker. Una tarjeta de garantía extendida de 6 meses. Y aquí tendremos el estuche o powerbank, donde se cargan los cascos. Es un color negro mate, gomoso, un tono gomoso, aquí tenéis la conexión micro USB. Y en la parte inferior con unas características como lo que es el voltaje, modelo y marca. Al abrirlo, lo primero que nos encontramos son los auriculares en modo emparejamiento. Como podéis ver, son magnéticos y quedan perfectamente encaustrados. En el paquetito extra que nos encontramos, pues un cable micro USB de carga y luego esos adaptadores que comentábamos al principio, tanto en color negro como en un color transparente tipo deportivo. La verdad es que los que vienen por defecto, que pienso que serán los medianos, a mí me quedan perfectamente bien. Aún así, tenemos más modelos para elegir. Aquí podemos ver los auriculares, que son súper bonitos. 4 gramos, solamente 4 gramos. Están en modo emparejamiento, como hemos dicho antes. Logotipo de Bowmaker. El adaptador transparente, como el que hemos visto antes. Esta será la talla mediana, me imagino. Y el logotipo o la letra R y los dos pines de carga. Muy sencillo, pero muy elegante. Me ha gustado muchísimo el diseño. Son súper ligeros, con un grandísimo botón. Veréis lo bien que funciona. Me gustaría destacar una serie de características, porque me han parecido bastante diferenciadoras de lo que es la competencia. Y es que, por ejemplo, cada auricular solo presa 4 gramos, ni te enteras que lo llevas. Contiene un total de 7 adaptadores para tu oído. Tecnología PTX, que es impresionante lo bien que se oyen los graves y los agudos. Protección IPX7, lo puedes sumergir como máximo 1 metro. Tiempo de carga de cada auricular 2 horas. Y una autonomía en total de 50 horas. El emparejamiento es muy sencillo. Los auriculares de por sí ya están en el modo emparejamiento. Iríamos a nuestro móvil, Bluetooth, elegiremos SIFI, emparejamos y ya está. Así de sencillo. Ahí podríamos ver que destacan la función aptX. Gracias al chip Qualcomm, mejoran el sonido y lo perfeccionan. Ahora podemos ver que los auriculares han cambiado el estado del LED a un blanco que parpadea cada cierto tiempo. Las primeras impresiones son súper buenas. Muy buena sujeción, muy buen sonido, unos graves y unos agudos perfectos, limpios y nítidos. Lo que comentaba antes gracias a este chip. Muy bien, la verdad. Para pausar la canción, le daríamos un clic. Para activar el asistente, le tendríamos que dar tres clics. Y automáticamente se abre Google en mi caso. Y para avanzar una canción, mantendríamos pulsado el botón. Lo que os comentaba al principio del vídeo, chicos, aquí tenéis el descuento y en lo que es la caja de comentarios, las condiciones del cupón. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!